Apenas cumpliendo los primeros segundos de juego, largo pelotazo arriba la tiene el conjunto. Cuando se mire con la pata se narra, ya guarda con esto... ¡Gol de Belgrano! ¡Gol de Belgrano! Ni se cumplía el minuto de juego. Y al final, a los primeros segundos, Belgrano se pone arriba, se pone arriba un acero. Saque de arco, no hubo oposición de la defensa de Tigre, allí cargaba el chino Celarayán como para tratar de definir. La tiró a un palo la defensa de Tigre, dormía, se filtró el volante delantero en medio de la defensa y pudo. Cuando salió a achicar Javi García, tirársela entre medio de las piernas. Javi García quedó expuesto y fue el chino Celarayán, una de las figuras de Belgrano, a los 32 segundos de juego para poner el partido 1 a 0 a favor de Belgrano de Córdoba. Y a Tigre en 30 segundos le cambia todo el panorama. ¿Sigue cerrado el partido en La Plata? No, hasta ahora el momento el partido sigue 0 a 0. ¿Y qué pasa después que terminen estos dos partidos que comenzaron a las 5? Ya te cuento, Adrián, vamos a tener más partidos por la fecha número 17 del torneo de transición. Van a estar jugando recién el día a las 7 de la tarde. Espera que se viene con la pelota, atención, se viene con la pelota Tigre, Bertoglio, va Bertoglio para Sánchez y para Bertoglio. ¡Está! ¡Ahí está, tiró! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre, Bertoglio! ¡La pared! ¡La pared cuartetera con Sánchez! ¡Llegó a la línea de fondo! ¡Le salió el arquero! ¡Y la puso en el ángulo imposible de poner! ¡Pero para que empiece a gritar el gol del empate! ¡Para que Tigre empiece a cantar! ¡Que ahora vamos por otro cuarteto más! ¡Por ahora empatamos en uno! ¡Pero quién le dice que no lo puede dar vuelta! ¡Empató Bertoglio en el minuto 29 de juego de la segunda parte! ¡Uno a uno con Belgrano! ¡Se había desdibujado completamente el trabajo en el segundo tiempo de Belgrano! ¡Tigre era el único protagonista! ¡Le faltaba ese toque de profundidad que le dio Facundo Sánchez para ponerse la servidita a Bertoglio! ¡Bertoglio picó como un nueve! ¡Lo tapó a medias el arquero! ¡Pero tuvo la reacción suficiente para llegar primero y empujarla al fondo del arco! ¡Tigre empata en la docta! ¡Segundo gol de Bertoglio! ¡La pelota va para la subida de Wichel que va a buscar en el centro! ¡Va otra vez para Galmarini! ¡Tiró en el centro! ¡No pudo Rincón! ¡La pelota va para Godoy! ¡No pudo Godoy! ¡Quedó para Luna! ¡Luna que la levantó muy arriba! ¡Y quedó para Heredia! ¡Cuando el árbitro dice cuatro minutos más para este partido! ¡Recupera Arzura! ¡Arzura que tiene un caño! ¡Pelota para Rincón! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! ¡Rí! ¡Rí! ¡Ría! ¡Porque lo hizo Rincón! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! ¡Sebastián Rincón! ¡En el minuto 45 de juego! ¡Cuando todo parecía terminar! ¡Cuando Tigre pedía para que el 1 a 1 quedara! ¡No! ¡Los jugadores no pedían eso! ¡Por ahí lo pedíamos nosotros desde acá! ¡Desde allá! ¡Desde todos lados! ¡Pero ellos decían! ¡Nosotros queremos más! ¡El pase largo para Rincón! ¡Enfrentó al arquero! ¡Se la puso entre medio de las piernas! ¡Para poner el Rí! ¡El Rincón de la felicidad! ¡Virá Tigre! ¡Tigre 2! ¡El grano 1! ¡Y por ahora se viene No! ¡Con un cuarteto! ¡Pero con una tripleta de puntos! ¡Con una cumbia colombiana se vino la victoria de Tigre en el último minuto! ¡Le dieron 30 centímetros de ventaja al negro y el negro no perdonó! ¡Se la cruzó al lugar más difícil pegadicto a los pies del arquero Heredia que no pudo reaccionar! ¡Tigre gana 2 a 1! ¡Lo mereció en el segundo tiempo!